Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en la graduación hoy de este curso del programa de la Universidad, de la Experiencia. La verdad es un programa que cada vez tiene más éxito, que cada vez tiene más reconocimientos y que cada vez tiene más demanda. Son 5.545 los alumnos que han participado este último año en todas las sedes en las que estamos desarrollando el programa. Un 15%, más de un 15% más con respecto al año pasado. Como ustedes saben, el programa tiene dos modalidades. Tiene la modalidad presencial, la primera que se implantó y en la pandemia decidimos implantar la modalidad online. Son de esos 5.545, son 217 los que han participado en ese formato online. El objetivo que tenemos con este y con todos los programas es llegar al mundo rural. Como ustedes saben, nuestra comunidad es eminentemente rural. Y la manera de llegar a todo el territorio muchas veces es a través precisamente de los programas online, implementando nuevas sedes, ya que el hacer la universidad online a través de la experiencia no quiere decir que tú te conectas a un ordenador y se te da la clase, sino que dentro de un aula, dentro de lo que es un aula que ceden los ayuntamientos a los cuales agradezco también su participación, se desarrolla vía telemática esa clase. Tenemos 41 sedes de la Universidad de la Experiencia, 27 presenciales y 14 online. Y el objetivo es seguir incrementando las sedes de cara al año que viene. Este último habíamos incrementado 4 online y vamos a seguir incrementándolas, sobre todo, de cara al año que viene. ¿Por qué? Lo primero por lo que decía, porque es un programa muy demandado, es un programa que ayuda a luchar contra la soledad no deseada, contribuye dentro de las actividades de envejecimiento activo que tenemos en marcha dentro de ese club de los 60, con más de 300.000 socios, pero también porque el grado de satisfacción de los usuarios de este proyecto, de este programa es total. Con las encuestas que hacemos al final de curso sobre la satisfacción con el mismo, prácticamente el 100% nos dicen que lo recomendarían y más del 90% se reconocen muy satisfechos con este programa. Por lo tanto, es uno de los compromisos que tiene el presidente Mañueco el seguir avanzando, el seguir apostando por nuestro mundo rural, el seguir apostando por las personas mayores y el poner encima de la mesa nuevas actividades que les ayuden precisamente en su día a día todas esas actividades de envejecimiento activo.